Hola chicas y chicos, bueno, hoy vamos a intentar hacer una cosa que me han pedido varias personas y es taparte las ojeras y salir con buena cara sin hacer gran cosa es simplemente un poquito de tapo ojeras y un poquito de arriten y listo si les gusta, quedaros a verlo bueno, lo primero que todo vamos a hidratar bien la piel, la tenemos que tener bien limpia a ser posible, lavaros la cara con agua fría que lo que va a hacer es... es bueno para la circulación y para cerrar los poros ponemos lo justo si tenemos alguna imperfección algún granito yo lo peor son las ojeras y difuminamos muy bien la verdad es que cambió mucho y no hemos hecho nada los Arsie May que los he decapotado aquí para no tener el bote grandote sellamos la zona podéis poner con estos o con cualquier polvo que tengáis suelto pero con poquito para que no se nos acartone toda esta zona sellamos donde hemos puesto el corrector y la máscara de pestañas vamos a poner la de L'Oreal la verdad es que a mi me gusta mucho y listo y ya está espero que os haya gustado darle a un like suscribiros si no lo habéis hecho darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau